Los seis minutos más reveladores de su vida. Tus pensamientos crean tu realidad. Dr. Bruce Lipton. Las ciencias emergentes de la biofísica cuántica, la epigenética y la geometría fractal han iluminado la mecánica de la conexión mente-cuerpo-espíritu. Esta nueva ciencia revela que la conciencia es responsable de nuestras experiencias de vida, incluido nuestro funcionamiento biológico. Entonces, ¿exactamente cómo nos afecta esto a ti, Yami? En última instancia, esto significa que al cambiar nuestros pensamientos, podemos cambiar nuestra realidad. Una vez que aceptamos que nosotros somos responsables de todo lo que nos sucede, nos empoderamos para recuperar el control de nuestras vidas. Entonces, ¿qué es la conexión entre mente-cuerpo y espíritu? Nuestras mentes son responsables de tomar todo lo que percibimos en un mundo externo y crear nuestra propia interpretación única de él. Este es el intento de la mente de establecer coherencia entre nuestras creencias internas y nuestra realidad externa. Entonces, nuestros cuerpos responden a estas percepciones liberando sustancias químicas que afectan nuestra salud física y nuestro bienestar, para bien o para mal. Si nuestras creencias sobre el mundo y sobre nosotros mismos son negativas, el resultado es inevitablemente angustia, desarmonía y enfermedad de nuestros cuerpos. La física cuántica ha demostrado que nuestras experiencias en el mundo físico están profundamente conectadas con el funcionamiento interno de nuestra mente. Nuestras mentes crean percepciones y nuestras percepciones resultan en cambios químicos en nuestros cuerpos, que finalmente afectan nuestra biología. En otras palabras, cómo pensamos tiene un efecto sobre cómo nos sentimos. Y cómo nos sentimos, a su vez, afecta nuestra forma de pensar. Entonces, si nos despertamos todas las mañanas sintiéndonos ansiosos o pensando que la vida es una lucha, entonces nuestro cerebro iniciará la producción de hormonas del estrés, cortisol, norepinefrina, adrenalina, etcétera, que inevitablemente apagan nuestro sistema inmunológico, nuestro crecimiento y nuestra capacidad de pensar. Ahora, imaginen lo que sucedería si nos sintiéramos así todos los días. No hace falta decir que debemos romper este ciclo si queremos lograr el bienestar de la mente, el cuerpo y el espíritu. Ahora que sabemos que nuestros pensamientos pueden influir positiva o negativamente en nuestro funcionamiento biológico, la pregunta es cómo hacer que su mente, cuerpo y espíritu trabajen juntos. Claro, podemos hacer un esfuerzo consciente para eliminar las creencias negativas o limitantes de nuestra mente. Sin embargo, esta es una lucha para muchos porque estas creencias a menudo están tan profundamente arraigadas en nuestro subconsciente que ni siquiera somos conscientes de ellas. Controla nuestros pensamientos, comportamientos, actitudes y reacciones. El primer paso es, por lo tanto, tomar conciencia de su programación subconsciente. Solo entonces podrás cambiarlo y cambiar tu vida. Mirando el panorama general debemos reconocer que todos somos participantes activos no solo en nuestras propias vidas, sino también en el futuro de la civilización humana. La verdad es que la civilización se encuentra en medio de una transformación o metamorfosis evolutiva. Estamos pasando de un estado de competencia y supervivencia a comportamientos más conscientes. Reconocer la importancia de la mente, el cuerpo y el alma nos acerca un paso más hacia la creación de un futuro más sostenible, basado en la comunidad y la cooperación. El 95% de la situación actual de nuestra vida personal y financiera proviene de la programación mental de cómo y todo lo que hemos vivido en los primeros 7 años de vida. Es por eso que los pobres se quedan pobres y los ricos se mantienen ricos e incluso se hacen mucho más ricos. La película The Matrix no es una simple película de ficción. Yo lo considero como un documental de lo que es la vida. Cada ser humano, y es un hecho demostrado científicamente, los primeros 7 años absorbe programas mentales, ya sea de los padres o de las personas más cercanas, y la mente de un niño menor a los 7 años se encuentra en una frecuencia vibratoria inferior, y gracias a esa frecuencia el niño tiene capacidad de imaginación. Esa es la razón por la cual los niños pueden jugar una fiesta de té con pasteles de barro, gracias a la imaginación. Entonces, la naturaleza hace que los primeros 7 años el niño pueda obtener tipos de programas mentales que se requieren para vivir en este planeta. A esto lo llamamos la biología de las creencias subconscientes. Cómo la sociedad, familia y personas que lo rodean lo han programado desde el día que nació. Empecemos. La mayoría de los niños observan y cuestionan todo lo que está a su alrededor. Si algo les llama la atención no se quedan con la duda, lo tocan y preguntan sobre él. Pero si un adulto los ve inmediatamente los regaña e inmoviliza, pues proyecta todos sus miedos sobre el infante. Si alguna vez su padre le dijo que no tocara ese hermoso jarrón de la casa del vecino, no esperaba que usted estuviera seguro, sino que él lo estuviera. Es decir, si lo hubiese roto, su padre tendría que pagar el daño, no usted. Sin quererlo, su progenitor le proporciona un miedo con el que poco a poco usted dejó de experimentar para solo escuchar lo que los demás tenían que decirle, aceptándolo sin decir nada. Y al final, al cabo, los adultos son los que saben más. Entonces, lentamente aparecieron muchas dudas, miedos e inhibiciones en su vida, lo cual le hizo tener serios problemas. Las creencias se construyen en base a información fragmentada y con exclusiones de otros. Pero en lugar de comprenderlo e intentar cambiarlas, normalmente las personas las han aceptado como verdaderas y las siguen al pie de la letra sin imaginarse el daño emocional que se hace. El éxito corresponde a las personas que se han separado de las sugestiones que obtuvieron durante sus primeros años. El fracaso es para los que continúan aceptando las limitaciones impuestas por otros. Hace algunos años, el psiquiatra Eric Burns se dio cuenta que todos tenemos diálogos con nosotros mismos. Él les llamó posturas psicológicas y descubrió que todos tenemos tres roles, el padre, el adulto y el niño. Cuando se escucha a sí mismo diciendo algo como, no hagas esto o aquello, es un diálogo desde su postura de padre. Pero si dice, vamos, hazlo y ya veremos qué pasa, es su rol de niño el que aparece. Lo ideal es que fuera el adulto el que dialogara con nosotros, puesto que es maduro y equilibrado. Pero la gran mayoría de las personas escuchan al padre o al niño, dejando relegada a la parte adulta. Ahora bien, la pregunta que muchos se hacen en esta parte es, ¿solo sus padres le han proporcionado inhibiciones mediante las proyecciones de sus miedos? No, también lo han hecho sus hermanos, amigos, vecinos, profesores y todas aquellas personas con las que tuvieron contacto desde que nació. Sin que ellos se le propusieran, le suministraron muchos de los miedos que ahora tiene. En el transcurso de su vida, usted solo se dedicó a presentarlos, volviendo a los inhibiciones para tener cierta seguridad en su vida, con lo que ahora esos obstáculos se han vuelto dominadores de su existencia, forzándolo a vivir sin ser feliz, es decir, solo sobrevivir. Si no hacen nada por cambiar aquello que le incomoda, no se queje de su condición. Si ya está listo para cambiar su vida, comience por cambiar esta programación subconsciente que desde niño le impusieron. Reprograme su cerebro para mejorar su vida. El humano en los primeros años de vida manipula a los demás, después se subordina a otros, terminando su posibilidad de crecimiento psicológico. ¿Sabe quién tiene más posibilidades de triunfar? Tienen más posibilidades de triunfar aquellos que salen de la media normal de la sociedad. Piense el perfil de una persona exitosa y empezará a ver a alguien nada común. Ellos muy probablemente han tenido el mundo en contra por sus pensamientos y actos, pero lograron lo que muy pocos. Si Gabriel García Márquez hubiera hecho caso a su padre, que deseaba que fuera abogado, no gozaríamos de sus relatos y magníficas obras literarias. O si la madre de Thomas Alva Edison se hubiera resignado a creer que su hijo realmente no era bueno en los estudios, nunca habríamos conocido más de 2.000 inventos patentados por Edison. Nunca hubiéramos conocido la bombilla eléctrica, donde los demás le indican solo le llevará al mismo lugar que ellos, pero elegir otras opciones le conducirá al éxito. Para muchos esto es claro desde la infancia, pero en cambio algunos necesitan que se les despierte ese deseo por ser diferentes y lograr cumplir los más preciados sueños. Muchas veces es necesario que alguien nos empuje al vacío para enfrentarnos con la agresión dormida en nosotros, entonces debemos tomarla para despertar nuestro yo dormido. Modifique las sugestiones, modifique la programación mental que recibió cuando era niño. Ahora debe hacer un plan que destruya a aquellas que inconscientemente ahuyentan el éxito, o quizá la riqueza o cualquier cosa que hasta ahora usted no haya logrado como lo había querido. Para hacerlo necesita instalar nuevos razonamientos que destruyan a los anteriores. Es el proceso que utilizan las personas exitosas. Usted puede tomar el control de su vida cambiando su forma de pensar, es decir, sus sugestiones y creencias. Identifique las que ahora tiene, escríbalas y determine si le son útiles o si lo están frenando. Si lo están frenando, es momento de cambiarlas. Uno de los peligros que debe evitar es permanecer en la zona de comodidad, es decir, es el lugar donde nos sentimos seguros y a salvo. Muchas personas odian el trabajo que tienen, pero no renuncian, ya que éste les paga sus deudas. Otros les desagrada el vecino, pero esperan a que llegue uno con el que puedan tener una buena relación. Estos individuos no se dan cuenta que algo que realmente les sea placentero podría hacer lo mismo y que poniendo de su parte lograrían estupendas relaciones humanas. La comodidad les impide ver las miles de soluciones que están frente a ellos. En la zona de comodidad solo sobrevivirá, mientras que saliendo de ella disfrutará todo lo que haga. Controle sus emociones. Imagínese que no tiene emociones, sería una persona apática y aburrida. Ahora percibase con exceso de ellas. ¿Qué sucede? Lo más probable es que tampoco tenga el control de su vida. Lloraría ante cualquier evento y se reiría ante cualquier situación. Además, su tristeza sería crónica, pues la experimentaría completamente, lo cual lo incapacitaría definitivamente. Hay una estrecha relación entre mente y cuerpo. Tal vez haya escuchado que uno depende del otro y viceversa. Si estamos tristes, tenemos más posibilidades de enfermarnos. O si un mal físico nos aqueja, tendemos a deprimirnos. En fin, esto demuestra que estas dos entidades son dependientes. Aunque usted se sienta triste, arquee sus labios hasta producir una sonrisa. Eleve sus mejillas y arrugue su piel debajo de los párpados. Pronto verá un gran cambio en su persona, puesto que le está enviando información de su cuerpo al cerebro. Así puede controlar sus emociones. No permita que ellas lo controlen. Usted puede instalar las que desee, para que lo inciten a avanzar y no lo detengan en su andar. Todo lo que ahora cree como cierto podría ser una mentira. Pero usted supone lo contrario, ya que tiene que creer y se apega a esto. Entonces, lo primero que debe hacer para tomar el control de su existencia es cuestionarse sobre las aparentes verdades que usted conoce. Para finalizar este video, recuerda dejarnos tu comentario si te gustó y cuéntanos cuál fue tu enseñanza favorita. Danos tu opinión, ideas o aporta a la comunidad en los comentarios debajo de este video. Te leemos siempre. Nos inspira a ver testimonios de los cambios que estamos causando. Ayúdanos a que más personas conozcan estos conceptos. Compártelo con tus amigos, conocidos y tus redes sociales. Y por último, utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida, por tu riqueza y tu abundancia ilimitada. Y nos vemos el próximo video. Gracias. 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 Gracias.